Mantener el ritmo, la buena racha con la cual iniciamos el 2023, no mantenerlo, lo estamos incrementando y pues para muestra esta noche donde soy vencedor de mi eliminatoria y me gano ese boleto para posiblemente ser el campeón universal, estoy muy contento porque voy a enfrentar a Atlantis Junior y sobre todo a Templario con el cual ustedes saben que se está desarrollando una rivalidad muy importante no puedo descartar a Atlantis, no puedo ser uno de menos porque el joven tiene muchos recursos tiene muchos aficionados, tiene una máscara que le da poder, pero bueno mi enfoque es en la mayoría sobre Templario ¿Cómo no perder la concentración? Lo estás diciendo en esta rivalidad que se ha ido incrementando contra Templario Si, 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 no debo perder la concentración por esa rivalidad deportiva que tengo contra Templario puedo pagar los platos rotos, platos caros, no se como se diga, por ahí siendo descalificados, siendo eliminado es lo que menos deseo, yo quiero salir vencedor, ser, coronarme como campeón universal algo que me dejaría fortalecido mentalmente, grandemente rumbo a esa apuesta que estoy anhelando que estoy desarrollando contra Templario en el 90 aniversario, la fiesta máxima de la lucha libre mexicana Dragón ya lo has dicho muchas veces, el temperamento te gana, como hacer para que ese temperamento no te lleve a concentrarte solo en Templario y no dejar a Atlantis Junior para este campeonato Es muy difícil, es muy difícil la verdad, el temperamento, el aficionado, la cámara, la prensa, el coraje, las ganas que trae uno de trascender, el deseo me ha traicionado muchas veces saliendo calificado, pero bueno, tenemos una semana para prepararnos mentalmente, fríamente, pero con el cuerpo caliente y el alma también ¿Qué tanto de lo que pase el viernes puede ser la puerta para el aniversario? Bueno, definitivamente tenemos que dar un gran encuentro, un gran encuentro, la revancha, los duelos, no se hacen con palabras, con dimes y con diretes se hacen con acciones, algo del cual el átero, con llaves, con cantigos, con lances, metiendo al público, enganchándolo con nuestro accionario luchístico para que se enamore de nuestro trabajo y vea que es digno de encabezar un cartel, un evento grandísimo como el que próximamente está por celebrar el Consejo Mundial de Lucha Libre Dragón, ya con tantos años de trayectoria, con tantas lesiones también que te has pasado ¿Qué sería convertirse en campeón universal para Dragón Draco Jr.? Pues mira, sería después de la máscara de mi clan, para mí, para mí, en lo personal, sería el logro más importante en mi carrera Ahorita esa máscara es el logro más importante que tengo y sin duda alguna, en lo personal yo así lo considero no sé ustedes que también son los especialistas de este deporte, yo pongo arriba el campeonato universal de esa máscara de esa máscara, pero, pero, cuando tenga el templario, va a estar arriba del campeonato universal Dragón Rojo, ¿qué tanto te puede ayudar la experiencia que tú ya tienes? Tú ya sabes qué es estar en grandes finales, en grandes encuentros y tus rivales, pues apenas están probando qué se siente estar en las luchas grandes No, por supuesto que la experiencia siempre es importante y es una ventaja a mi favor, a mi favor ya con 15 años de dar una recorrida aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, estos chicos con gran potencial luchístico con gran rastre sobre los fans, apenas van comenzando, ya lo personal, participando en muchos eventos, muchos torneos ganando una máscara, cosa que te deja mucho bagaje, luchístico, mucha experiencia, entonces me autodenomino, me autodenomino, sin duda alguna, sin temor alguno, sin pena alguno como el favorito para este campeonato universal Hoy tienes que ser efectivo en cuanto a eliminar a tus rivales, esa es la línea de seguirlo Esa es la línea de seguir, del lagunero al lagunero, vaya que está fuerte ese gran guerrero vaya que te saca el aire con esos antebrazos, con esos manazos pero mira, el hambre ese de triunfo, esas ganas de seguir trascendiendo de ir incrementando la carrera de Dragón Rojo Jr., me sacó adelante porque es un hueso muy duro de ver ese tremendo hermanito chulo Ya lo dijiste Dragón la próxima semana por el universal, pero ahí te vas como el mejor campeón mundial del Consejo ¿Qué se siente también esa parte? Vamos a celebrar, vamos a celebrar, celebrar definitivamente, no son logros que se consiguen cada fin de semana, me voy muy contento, muy contento todo lo que he invertido en tiempo, dinero, esfuerzo, todo, todo, todo lo que he hecho ya en 20 años de carrera, 22 años de carrera logística, de que comencé en aquel 2021 ahorita estoy saboreando las mieles, recogiendo sus frutos de tantos años de estar sembrando, 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 ahorita estoy cosechando y saboreando entonces viene más cosecha, más cosecha, levantar más frutos y eso quiero demostrárselo a ustedes con hechos, con hechos, no solo con palabras Dragón Rojo, si pudieras recordar a ese Dragón Rojo que le quitó la máscara en su momento a mi clan y pudieras hablar de los cambios que ha tenido ese Dragón Rojo, ¿qué consideras tú que en ese momento era lo más importante por lo que tú tenías que trabajar físicamente? Sí, claro que sí, no, 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 yo me desconcentraba mucho con el aficionado cuando el público yo lo tenía en contra, mi clan yo recuerdo que un gran sector lo seguía sobre todo los damas y cuando yo sentía que el apoyo estaba más sobre él mentalmente a mí me debilitaba, me debilitaba fue cuando empecé a aprender a concentrarme, a sacar el poder dentro de mí y no dejarme influenciar tanto por el apoyo del público ahorita si vemos las redes, están cargadas sobre templarios prácticamente la mayoría me pone como víctima, como víctima entonces yo he aprendido a eso, a no presentarle tanta importancia clavarme tanto, tanto en el aficionado que a veces lo tengo en contra o los comentarios en redes sociales que anteriormente si me debilitaban y me afectaban en mi desarrollo luchístico ahorita se los tengo ya totalmente superado gracias a lo que tú me comentas Después de muchos momentos complicados, Dragón, ¿sientes que el campeonato universal es algo que la lucha libre te debe a ti? Sí, sí, tú lo has dicho, siento que la lucha libre me debe ese campeonato ya son 22 años de carrera, siempre fiel a 15 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre levantándome de lo más bajo por las elecciones que ustedes ya conocen entonces siento que es algo que la lucha libre me debe y pues bueno, hay que reafirmarlo el próximo viernes con acciones, con ejecuciones y con un buen accionar luchístico Gracias Gracias